Hu es jefe de una gran empresa de videojuegos. Soy el director de CC Factory. Con un grave problema de piratería. Bonnie es una genio en sistemas, pero completamente desempleada y con muy mala suerte. Harry es un tenista famoso que regresa para conquistar a la chica de sus sueños. Un giro del destino hará que sus caminos encuentren el romance de la suerte. Desde este lunes 11 de diciembre por Willax Televisión.